Annette Michel preferiría regresar a Masterchef antes que soportar a Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Cuando Annette Michel renunció a TV Azteca, confesó que se debía a una decisión personal, pues ella quería volver a actuar y en la televisora de la Jusco solamente la querían como conductora. Así que de inmediato se integró a las filas de Televisa, en donde con la mano en la cintura rechazó integrarse al matutino hoy. Pues al igual que muchos, no tolera a Galilea Montijo y Andrea Legarreta. Poco a poco Annette Michel va soltando la sopa sobre sus verdaderos motivos para renunciar a su casa TV Azteca. En dicha televisora, la actriz y presentadora comenzó su carrera en el medio artístico hace más de 20 años y a pesar de ser una desconocida rápidamente, se dio a notar por su carisma y su belleza. Pero con la nueva administración de Sandra Smester, la actriz vio afectados sus beneficios dentro de la empresa y sobre todo su sueldo, pues a decir de la alta ejecutiva, Annette Michel no contaba con el talento y seguidores para cobrar lo mismo que un presentador estelar, decisión que para muchos fue pura envidia. Durante un encuentro con medios de comunicación, Annette Michel fue cuestionada sobre que supuestamente se integraría al matutino hoy, pero esta información fue negada por la conductora confesando que no estaba en sus planes y que dicha propuesta no le interesaba. Recordemos que el año pasado Annette estuvo como conductora invitada en hoy y a pesar de que fue muy bien recibida por el público, ella misma decidió retirarse del matutino pues según los rumores, nunca logró llevarse bien con el dúo dinámico de Andrea y Galilea pues como es bien sabido, ellas tratan mal a quienes le pueden quitar el trabajo como conductoras estelares. Y es que en redes sociales los televidentes no paran de mostrar sus ganas de ver más seguido a Annette Michel en el programa matutino, argumentando que las conductoras de Fijo, Legarreta y Montijo cada vez eran más antipáticas y pedantes, actitudes que rápidamente sobrepasan la pantalla chica. Así que como Annette Michel no estaba dispuesta a ser maltratada por las conductoras rápidamente declaró que preferiría volver como presentadora a Masterchef programa al que le tiene mucho cariño pues desde la primera emisión en México, ella se ha encargado de la conducción. Pareciera que en cuanto la actriz de Marea Brava vio que los internautas compararon la mediocre conducción de Tatiana con la suya le regresaron las ganas de volver a TV Azteca para demostrar que como ella no hay dos y que sus años de experiencia frente a la cámara la respaldan. Por lo pronto no queda más que verla como villana en la nueva producción de Juan Osorio Amor Invencible, en donde compartirá Seth al lado de Angélique Boyer. Ojalá que los rumores sobre que el productor le arruinará su carrera debido a que en el pasado lo rechazó se quede solo como chismes. Tal vez ahora que Sandra Smester está fuera de TV Azteca Annette ve como una opción volver al lugar que la vio nacer como estrella de televisión y recuperar el lugar que a decir de muchos le fue robado. Esperemos que en el ajusco se den cuenta de que Annette Michel podría ser la conductora principal de su matutino Venga la Alegría. ¿A ti te gustaría ver a Annette Michel como conductora principal en un programa como este? Déjanos tus comentarios y nos vemos en el próximo borlote.